Muchas de las cuestiones más importantes de nuestra vida son jabonosas. Y a ver, ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú quieres agarrar un jabón con las manos mojadas y el jabón está mojado, se te escapas. Es súper difícil, como que lo quieres agarrar y se te escapa, lo quieres agarrar y se te escapa. Obviamente, pues, un jabón con las manos mojadas está bien cabrón agarrarlo, ¿no? Y eso es lo paradójico. Mientras más persigues algo, muchas veces se acaba escapando. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo episodio de Inconformes Podcast. Mi nombre es Rodolfo Piccardini. Es para mí un placer, un enorme placer, que estés ahí conmigo platicando el día de hoy. Y es que, bueno, este es un tema puntual. Creo que este es un episodio, como en su momento fue el episodio 30, Ladrillazos, o el 59. Han habido ciertos episodios que son como ancla en este podcast, que son ideas fundamentales. Al final, esta es una idea central en mi vida, pero creo, la verdad, que es una idea también central en tu vida. Y a lo mejor lo tienes conscientemente, o a lo mejor no. Ya platicaremos al respecto. Entonces, creo que sería un episodio interesante. Antes de empezar, mostraría a darles las gracias a toda la gente que escucha, a ti que estás escuchando esto. Muchas veces, pues no sé, uno hace esto, le mete mucho cariño, le mete mucho corazón. Y al final yo empecé esto porque me encanta. La verdad es algo que me fascina. Son temas que a mí reflexionar y pensar y escribir y platicar me encanta. Y dije, bueno, pues lo voy a hacer en voz alta. A la gente que le parezca más o menos interesante o no le parezca aburrido, pues estaría bueno que lo escuchara. Y también, al final, lo hice en muy buena medida porque quiero que la gente reflexione más. Yo el primero, ¿no? Que la gente se cuestione más las cosas. Que busquemos un poco más lo profundo y no solo superficial en la vida. Que formemos criterio, ¿no? Y que, pues, al final nos la pasemos bien. ¿No? O sea, como que, no sé, esto es un poco el fin que yo tenía en esto, en inconformes. Y que la gente que lo pudiera escuchar, pues, realmente se replanteara las cosas, ¿no? Se le sacudiera un poquito la cabeza. Y no lo sé. Al final yo conozco a algunas personas que escuchan el podcast y a algunas no. Entonces, pues, no sé muy bien cuánta gente lo escucha. Obviamente, digo, sé por los números. No suelo verlos mucho. Pero, bueno, hace poco un par de personas se me acercaron y me dijeron que, pues, llevaban tiempo escuchándolo. Y que realmente les había gustado. Y que había formado hasta eso parte de sus vidas y no saberlo. No sé, pues, al final, no sé. Realmente quería darles las gracias. Si estás escuchando esto, si eres una escucha constante, especialmente muchísimas. Pero muchísimas gracias. No sabes lo que significa para mí que te estés dando el tiempo a escuchar esto. Te lo digo de todo corazón. Si es la primera vez que me escuchas, o la segunda, o la tercera, o casi nunca pasa. Pues, también muchas, muchas gracias por darme otra oportunidad. O por darme una oportunidad. Espero que valga la pena, ¿no? Tu tiempo, porque yo sé que importa mucho. Entonces, no. De verdad, quería empezar ante las gracias de todo corazón. Y también decirte que si te llega a gustar, yo sé que lo digo mucho, pero no quiero, o sea, quiero hacer mucho énfasis en esto. Que si sí te gusta, por favor, ayudes a compartirlo. No necesariamente lo tienes que subir a tu Insta. Me encantaría pedirte que si te gusta, se lo mandes este episodio a alguien en concreto. A algún amigo, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu primo. A alguna amiga, a tu novia, a tu novia. Que creas que le puede gustar también. Porque al final confían en ti. Y si a ti te gusta, y esto es solo si te gusta, pues, lo van a escuchar. Entonces, pues nada, espero que te guste. Y si no, pues no se lo mandes a nadie. Pero si sí, por favor, échame la mano. Porque así, poco a poco, cada vez seremos más los inconformes, ¿no? Bueno, ahora sí, a lo que venimos. Pues desde hace un año o dos, más o menos, llevo dándole muchísimas vueltas a este tema y quería tocarlo. Pero nunca supe bien cómo, porque es enorme y no sé cómo abordarlo. No sé cómo era la mejor manera de abordarlo. Pero al final dije, bueno, muchos de los temas que hemos tocado en este podcast son tan enormes que yo no me siento muy capaz de aterrizarlos de la mejor manera posible. Pero al menos trato de aterrizarlos a mi manera. Entonces dije, bueno, pues ya está. Hoy llegué en la mañana a hacer ejercicio. Y dije, voy a escribir. Y salió. Y creo que, pues no sé. O sea, realmente me fascinó. Por eso creo que este puede ser un episodio importante. No de que, o sea, importante para mí en el sentido que realmente es puntual esta reflexión en mi vida, ¿no? Y darme cuenta de esto ha sido uno de los grandes aprendizajes de que en mi corta vida he podido tener. Donde quiera que he ido, muchas de las circunstancias complejas que he tenido enfrente, algún problema o así, muchas veces me he dado cuenta que la respuesta se encuentra en una paradoja, ¿no? Les voy a platicar algunas cosas que a lo mejor parece que no tienen mucho que ver, pero se van a conectar. Te lo juro, vale la pena. Quédate conmigo. Desde que empecé Porterología, que es mi canal de YouTube, bueno, mi cuenta, mi slash plataforma de porteros, lo empecé en 2017, la verdad es que he tenido oportunidad de conocer gente fascinante. Se me han abierto puertas, de verdad que no te platico, gracias a Dios, cosas bien chidas. Y he podido conocer a gente bien, bien chingona. Entre ellos está Eugenio Monroy, que de hecho ya vino este podcast, no sé qué episodio será, a lo mejor el 12, no sé, por ahí. Ya tiene buen rato. Y bueno, con Eugenio tenemos esta broma, que le digo que es mi abuelo, ¿no? Porque ya está viejito y la chingada, al final tiene 40 años. Pero bueno, entre broma y broma, Eugenio se ha convertido en una figura muy importante para mí. La verdad es que lo veo poco porque él vive en Monterrey, él se dedica, él empezó una academia de porteros en Monterrey, ahí en San Pedro. Y yo lo conocí pues cuando su academia a lo mejor tendría 30 alumnos, más o menos. Y este fin de semana pasado estuve en Monterrey para un evento que organiza su academia y ya hoy son más de 800 alumnos. De hecho el podcast que grabé con él lo grabé en este mismo evento hace cuatro, no hombre, como hace cuatro años, hace dos años, así es, acaba de empezar. Y bueno, se ha vuelto como les decía una relación bastante cercana, al menos para mí de mucha, mucha confianza. Eugenio es un tipo que yo admiro profundamente por toda su trayectoria personal y profesional. Y lo veo un poco como mi consejero, como una figura que admiro y que quiero mucho. Y sé que es alguien que pues me va a decir la neta siempre, ¿no? Las verdades a la cara. Y eso es a veces difícil de conseguir, ¿no? Como les dije, este fin estuvo en Monterrey, allá con Álvaro, mi hermano, en este evento que organiza su academia. Y pues nada, tuve la oportunidad de cotorrar con él bastante a gusto, de platicar mucho. Justo antes de irle, dije, oye güey, ya hace falta mi regañada anual de mi abuelo. Y me dijo, la vas a tener, no sé. Yo le platicaba mucho de HO, es la empresa que trajimos de Porteros a México, pues de Porterología, de este podcast, de la escuela, en fin, ¿no? Y bueno, especialmente de Porterología, desde que paré de hacer videos semanales o constantes hace dos años, me ha costado mucho recuperar las views y como, sí, las views que tenía como el engagement que tenía con la comunidad que tenemos en Porterología, que tenía en esos años, ¿no? Que en ese momento, pues la verdad es que no eran pocas. Y de ahí para acá, la neta, ha bajado considerablemente las views, el engagement, en fin. Y justo me estaba, entre comillas, quejando con Eugenio. Le decía, es que güey, he tratado esto, ¿a qué? Yo no puedo, no sé qué. Y me paró en seco y me dijo, ¿por qué empezaste Porterología? Y le respondí la verdad. Le dije, la neta es porque me encantaba. O sea, me encanta hablar de, o sea, me encanta el fútbol, me encantan los porteros, me encantan los guantes. Y porque, pues, no había mucha gente que hablara de eso. Y dije, pues, yo voy a hablar de eso. Y lo disfrutaba mucho. Y me dijo, bueno, pues parece que ya no lo haces por eso. Y ahí me cayó un 20 de muchos que me han caído especialmente en el último año y medio respecto a este tema. Y es que voy cachando que con Dios y con la vida muchas veces funciona de manera paradójica. Junto con esto, yo le pregunté cómo chingados la había hecho para pasar de ser un profe de tres alumnos a hacer una academia de 800. Les voy a decir más o menos lo que me dijo porque, pues, no me acuerdo puntualmente. Pero recuerdo que cuando acabé la plática el domingo, pues, lo escribí, ¿no? Justo no me enfoqué en crecer los alumnos. Me enfoqué en hacer mi trabajo con pasión porque realmente me encantaba que los huercos, como les dicen allá los niños de Monterrey. Son bien curiosos los regios, los quiero mucho. Que los huercos realmente aprendan, se la pasen muy bien y que disfruten. Y cuando me enfoqué en eso, cuando me he enfocado en hacer eso, la academia, pues, va creciendo sola. Cuando en Porterología te enfocabas por hacer contenido que te gustaba, por hacer videos que realmente disfrutabas, las views llegaban solas. Al final tú publicabas y te valía madre. Porque al final, como que yo siempre quise tener muy claro que las views, o sea, al final es una persona que te está viendo. Si tú estás escuchando esto, pues, eres tú. Tú tienes gustos, tienes preocupaciones, tienes emociones. Y tú me estás dedicando tiempo a mí. Para mí es algo, pues, muy grande. O sea, al final tú ves de que tres views y dices, no mames. Pero si esas tres personas lo vieron completo, es algo muy grande. Bueno, a mí me parece, ¿no? Entonces, como que nunca me preocupé mucho por las views. Y así es, poco a poco llegaron. O sea, llegaron muy, muy naturalmente. Y, bueno, pues, ya no es el caso, ¿no? Así que hoy, pues, este último año y medio, especialmente este último año que trato de retomar por teología, también por temas de chamba. Bueno, la verdad es que me he enfocado mucho en cómo conseguir views, en cómo crecer. Y no tanto en disfrutar lo que hacían. Meterle la pasión que siempre me ha gustado meterle a las cosas, ¿no? Y aquí es donde digo, bueno, está interesante, ¿no? Que mientras más he perseguido las views, más se me han escapado. Un poco tocando un tema aparte. No sé si lo he mencionado en este podcast. Chances sí. Pero a lo largo de mi vida, de manera intermitente, por épocas, me cuesta dormir. O sea, como que me pienso mucho y me cuesta dormir, ¿no? Y la circunstancia es muy similar aquí. Y quien ha tenido algún problema de sueño, algún problema de ansiedad y de overthinking, no me va a dejar mentir. Esto ya lo platicamos un poco en el episodio 72. Para los que nunca han batallado con esto, chances va a sonar a chino, pero quédense conmigo porque van a entender. Ahí les va un ejemplo. No es tarde, al otro día te tienes que levantar muy temprano, te acuestas normal, pero te tardas en dormirte y tu cabeza empieza... Güey, no manches, ya tienes que dormir, mañana nos paramos temprano, ya duérmete, ya duérmete, ya duérmete, ya duérmete. Y mientras más te dices eso, mientras más te quieres dormir, menos puedes, más activo te pones, empiezas a dar vueltas en la cama, te empiezas a dar más vueltas en la cabeza. Y bueno, cada vez se vuelve más, más difícil dormirte, ¿no? Y es que aquí está la paradoja. Mientras más te quieres dormir, menos puedes. Mientras más quieras controlar la situación, curiosamente más se te escapa. Y aquí está lo interesante, ¿no? Que la única manera, y me ha tardado mucho entender esto, para salir de este bucle es aceptando los pensamientos y no tratar de batallar con ellos, ¿no? Y es bien curioso porque uno diría, ¿cómo quieres? Si no me puedo dormir, me tengo que forzar a dormir. Pero es que eso no se puede, ¿no? Uno se relaja y como consecuencia se duerme, ¿no? Es como al final uno sale a correr y salgo a correr y sale a correr y ya está corriendo. Con la dormida no, uno se acuesta, se relaja y por consecuencia, porque el cuerpo así es, se duerme. No porque tú te quieras dormir o hagas un acto que se duerma. Uno se pone en condiciones para dormir. Ya haces mucho ruido para dormir y para la gente que no ha tenido problemas para dormir, pues le suena chino, pero es un poco así el asunto, ¿no? Lo mismo pasa pues con la ansiedad, que esto va para un capítulo enorme, completo, o 25, de hecho. Pero bueno, ya lo hablamos como decía un poco en el capítulo del overthinking. Y es que mientras más quieres escapar tu ansiedad, más te alcanza. En cambio, mientras más la aceptes, menos te va a molestar. Y es que aquí, este es el meollo del asunto, ¿no? Que muchas de las cuestiones más importantes de nuestra vida son jabonosas. Y a ver, ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú quieres agarrar un jabón con las manos mojadas y el jabón está mojado, se te escapas. Es súper difícil, como que lo quieres agarrar y se te escapa, lo quieres agarrar y se te escapa. Obviamente, pues, un jabón con las manos mojadas está bien cabrón agarrarlo, ¿no? Y eso es lo paradójico. Mientras más persigues algo, muchas veces acaba escapando. Yo soy muy de la idea de nuestro compa Aristóteles, que al final todos los hombres buscamos la felicidad. Y uno hace lo que en ese momento cree que le trae felicidad. Aunque chance, pues, sea fake, ¿no? Uno puede pensar en un bien, pero hay bien mayor. Pero también es curioso cómo mientras más buscas la felicidad, más parece que se nos escapa. Es como la eterna búsqueda del inicio del arco iris, ¿no? Esta leyenda que, según si encontrabas dónde empezaba el arco iris, encontrabas un tesoro enorme. Y uno puede pasarse la vida buscando el inicio del arco iris, en busca de un supuesto tesoro, cuando muchas veces, uno, es una ilusión, y dos, el tesoro ya lo tienes enfrente. También creo que es interesantísimo ver cómo tantas historias de éxito profesional, económico, de estatus, pues, acaban en las drogas, en el alcohol, o incluso suicidándote, ¿no? Que, pues, obviamente hay muchos casos. Es algo, pues, sumamente complejo, sumamente triste. O sea, al final, ¿cuántas veces no hemos escuchado esto del dinero no trae la felicidad, el dinero no trae la felicidad? Por ahí vamos de pendejos a buscarla, perdón la expresión. O lo mismo con el reconocimiento social, con el estatus, con las niñas o los niños. Niños, entiéndase mujeres y hombres, no niñas y niños, no con la edad. Pero ahí estamos todo el rato persiguiendo esas cosas, ¿no? Metiendo el corazón y metiendo todo el énfasis en eso. Es interesante, ¿no? Pues, no sé si necesariamente interesante, pero sí paradójico. Y aquí espero no se malinterprete y se piense que estoy en contra del esfuerzo. Absolutamente todo lo contrario, ¿no? Pero creo que la reflexión respecto a lo que le ponemos todo a nuestro corazón, vale la pena hacerla. El esfuerzo con sentido es lo que le da sentido al esfuerzo, valga la redundancia, ¿no? No el esfuerzo porque sí, a un fin que chance ni siquiera queríamos llegar en primer lugar. Ya después de que estos güeyes súper famosos ganaron todo y vieron que no más, pues no los llenaba este vacío interior, la gran mayoría ha hecho fundaciones, ONGs, estas empresas para ayudar a la gente, escuelas, etcétera, ¿no? Pues me viene a la mente Bill Gates, Carlos Slim o el caso de André Agassi, este tenista muy famoso que me eché su biografía hace poco, que se llama Open, que de verdad no saben cómo recomiendo. Es uno de los mejores libros que he leído, los que he leído muchísimo, pero he leído algo y ese libro me encantó. O sea, la verdad vale mucho la pena. Yo no era fan del tenis en lo absoluto. No encontré la cita exacta, pero decía algo así como, o sea, me dejó que se me quedó muy grabado. No sé cómo me tardé tanto en darme cuenta, perseguí toda mi vida lo equivocado, pero ya encontré para lo que realmente vine, ya encontré el motivo por tanto sufrimiento. Esto refiriéndose a una escuela que acaba de fundar en el barrio pobre de Las Vegas, donde creció, que es un barrio como muy lamentable. Él creció por ahí, se ven muchísimos problemas de droga, de abusos, y él pone una escuela para gente de ese lugar, de bajos recursos, no sé si es gratis o muy, muy, muy barata, y bueno, todo esto refiriéndose a eso. Espero no haber dado tantas vueltas, pero todo era para ilustrar un punto, el de las paradojas, ¿no? Esta realidad, pues a veces jabonosa. Y pues creo, yo, o sea, al final como que todo me ha llevado a esto, o sea, este pensamiento, bueno, esta cosa la he traído un muy buen rato en la cabeza, y es como que no sé, o sea, pienso un mundo al respecto. Y es que creo que la paradoja mayor está en el cristianismo. Y para los escépticos, espérenme, ahí les va. Voy a parecer testigo de Jehová, sacando versículos de la Biblia, realmente, híjole, me lo pensé, pero creo que esta vez realmente vale mucho la pena. Y es que en Mateo, es que en Mateo 16, 25 dice lo siguiente. Porque el hombre que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ok. Si lo escuchas aislado, chance te parece una bobada, una gozada. Pero si tomas en cuenta todo lo que acabamos de platicar, respecto a las paradojas, respecto a la felicidad, respecto al dinero, respecto a mientras muchas veces, mientras más lo buscas, más se te escapa, pues no sé, muy probablemente te deje parecer una gozada. Chance todo lo contrario. Creo que justo esa, no sé, esa frase de la Biblia, tiene muchísimo, y aquí está para que un sacerdote les explique, yo no estoy en condiciones, y pues no va especialmente de esto, pero creo que tiene muchísimo que sacarle. O sea, porque dices, qué interesante que la gente se da cuenta que mientras más llena, o sea, cuando más llena se siente, es cuando menos piensa en uno mismo, cuando más da. Porque al final ves todos estos famosos que acaban poniendo muchísimo de su dinero en fundaciones, porque al final es lo único que como que les termina de llenar un poco este vacío interior. Porque mientras más uno se persigue a uno mismo, uno busca cosas por uno mismo, más grande se hace el vacío, y es bien paradójico. Porque entonces mientras menos piensas en ti, más ganas tú. ¿No? No sé, a mí me parece súper interesante. ¿Y pues qué tiene que pasar? Para que nos demos cuenta de esto de que nos dicen tanto no persigas el dinero, el dinero no te da felicidad. Pues ahí va, o sea, como que uno lo sabe, pero no lo sabe. ¿No? Y pues no sé, quería traer esta reflexión a la mesa. Espero que, no sé si hable muy bajito, porque veo que sí. Pero bueno, espero que les haya hecho un poco, les haya sacudido un poco la cabeza, como este tema a mí realmente me ha sacudido mucho la cabeza en el último año que ha hecho. Y nada, me encantará saber lo que piensan. Ahí estoy en Instagram como arroba Rodolfo Picciardini, R2O, Dolfo Picciardini, bastante sencillo. Y en el podcast estamos como arroba Inconformes Podcast. De Inconformes es una Z al final. Y nada, me encantará que me escribieran y me dijeran qué piensan al respecto, porque pues esto se trata de una conversación y no solo yo aquí dándole vueltas. Y nada, queridos Inconformes, muchísimas, muchísimas gracias por estar por acá. De nuevo, no saben cómo lo valoro. Y les digo, este es un tema que creo que da para muchísimo más. Pero bueno, traté de aterrizarlo de la manera más concreta y más personal posible. Así que nada, les mando un abrazo monumental. Por favor, ayúdame a compartirlo con alguien que creas que le pueda gustar, con alguien que le pueda hacer algo en la cabeza, con alguien con quien se pueda reflexionar a gusto. Y nada, muchísimas gracias familia, les mando un abrazo enorme y nos vemos la siguiente semana.